Realmente sorprende, es muy amplio, hablaban incluso de granada, de minas, bueno, ya escapan a la imaginación, digamos, y realmente es inédito, lamentablemente otro hecho inédito para Santa Fe, o sea, no teníamos antecedentes de ayer, estábamos recapitulando, creo que en otro programa, y en 20 años no hay antecedentes de este tipo, digamos, o sea, bueno, lamentablemente no escapamos a la generalidad de la ley cuando nosotros hablamos de que no estamos tan lejos, que el mundo está muy globalizado, cuando hablamos de la xenofobia, cuando hablamos de terrorismo, bueno, nos ha tocado realmente. Yo creo que la medida que puede ser más efectiva es de que realmente tanto los investigadores como la justicia lleguen a dilucidar cuál es la dimensión y quiénes son los participantes y que los lleven ellos a ser juzgados, creo que es la única manera de poder prevenir otros hechos, que no quede impune como han quedado impunes otros acontecimientos que hemos sufrido durante todo este año en la ciudad de Santa Fe, que creo que es lo que hay que pedir toda la sociedad a las autoridades, a la justicia, como creo que están sucediendo en todo el país, reclamo de que la justicia actúe, que realmente se castigue, digamos, hay una ley antidiscriminatoria, hay una ley, digamos, acá se ha violado en cuanto a aportación de armas de guerra, hay muchos elementos, bueno, que se lleve a esta persona o a otras, porque no se sabe todavía cuántos miembros son los que pueden estar involucrados, que se lo llevan a la justicia y que se lo juzguen, que la justicia llegue a algún resultado, digamos, a determinar si son culpables o no, si son culpables que se lo castiguen.